Buenos días, hermanas, y les doy la bienvenida en esta mañana a una nueva transmisión de Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Mi nombre es Jamel Romero de Cardoza y estoy en la ciudad de Santo Domingo y siempre es para nosotros un honor, un placer, poder compartir con ustedes en estas transmisiones. Como saben, estamos tratando un tema muy especial de Tito II y para hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy, para compartir lo que vamos a hablar el día de hoy. Tengo dos invitadas, tengo a Sara Jerez y tengo a Rafaela Luciano de Viñas. Bienvenidas. Hola, Rafaela está llegando, ahí llegó. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, bueno. Continuamos con la serie Vive y Enseña la Buena Doctrina y hoy continuamos el mandato de enseñar a amar a nuestros hijos y estaremos hablando principalmente de las madres de niñas. Y bueno, Sara, cuéntame un poquito de ti, vamos para que las mujeres sepan un poquito de tu familia y dónde estás ahora mismo y también luego cuando Sara termine, Rafaela, si te puedes introducir y decirnos en qué etapa de la vida estás ahora mismo. Ok, bueno, algunas me conocen por mi ministerio con mi esposo, que hacemos música, pero aquí yo vivo en West Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos y tenemos cuatro niños, dos niñas y dos niños y van intercalados, niña, niño, niña, niño. Tengo a Zoe que tiene, acabo de cumplir nueve, Noah que tiene siete, Joy que tiene nueve, cinco, y Levi que tiene dos. Sí, muy bien, ¿y tú, Rafaela? Hola, mi nombre es Rafaela, casada hace veintitrés años, tengo tres jovencitos ya, dos chicas, una de diecinueve años, una de dieciocho y un varón de diecisiete años. Guau, veintitrés años, tenemos mucho que aprender de ti, ¿verdad? Sí. Y ya las chicas grandes. Pues, como hemos venido viendo en la palabra, nos instruye, Tito, a que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes amar a sus hijos, la semana pasada estuvimos viendo, hablando sobre las madres de niños y hoy quisimos traer este programa especial para las madres de niñas. Yo también tengo, yo tengo cinco niños y las tres primeras fueron niñas. Tengo una de ocho, una de siete, una de cinco y los dos pequeñitos, uno de tres y uno de uno, casi dos años. Y, de verdad, hay muchísimo que aprender y le doy gracias a Dios por libros que he podido leer, que vamos a recomendar al final. Pero, ¿por qué quisimos traer este programa y dividirlo en dos, madres de niños y madres de niñas? ¿Cuál es la diferencia entre criar niños y niñas? Pues, ¿qué nos puedes decir tú, Rafaela, al respecto que tienes los dos y ya estás en una etapa más avanzada que nosotras? Sí, definitivamente hay una diferencia marcada porque, por la misma palabra, nosotros sabemos que ellos tienen roles diferentes, como fueron creados. Y Dios se glorifica desde que nacen. Yo recuerdo que desde que el varoncito nació, él apuntaba a carritos y camioncitos. O sea, como que todo es a fuerza, a correr más, a jugar más, y las niñitas como más a estar tranquilitas. Aunque tengo una que se mueve mucho, pero como quiera. El punto es que son personalidades diferentes. Dios los formó con diferentes aptitudes. Entonces, en ese sentido es la diferencia, pero igual yo te diría que Dios hace ver la feminidad en cada ser humano, en cada mujer diferente, y en cada varón la masculinidad diferente. Lo que siempre uno tiene es que tratar de sembrar en ellos la palabra, de manera que ellos aprendan a usarla dentro del marco de la personalidad que Dios les ha regalado. Sí, claro, porque el Señor nos ha creado todos diferentes. Aún no todas las niñas son iguales, como tú dices, tiene una que se mueve mucho. Sara también. Entonces, Sara, cuéntame, ¿por qué esa diferencia? ¿Cuál es la, en tu experiencia? O, a recordar la palabra. Siempre me preguntan, ¿qué es más fácil, tener niños o niñas? Sí, yo sé que para cada persona eso se puede ver muy diferente. Hay personas que tienen quizás un niño que es muy difícil, muy tremendo, pero al menos en mi caso, yo diría mil veces que las niñas son más difíciles. Al menos para mí, en lo personal, ha sido más difícil, como más retador. Porque mis dos niños son, son como muy... Mellow, como bien tranquilos. Young, ajá, como no tranquilos en cuanto a actividad, o sea, se mueven mucho, pero como son llevaderos, o sea, yo siempre dije, desde que eran bebés, si tenían comida, y dormían, y podían jugar en paz, bien. Pero desde que mis niñas nacieron, es como una montaña rusa. Un día se levantaba una muy feliz, y ese día todo iba como tranquilo y bien, y tenía como una actitud de querer ayudar, y al día siguiente, como... Estaba de mal humor, y no quería saber de nadie, y todo el tiempo, y yo creo, ¿y qué pasa? Ay, señor, entonces, yo siento que las niñas, desde su mamá también, tenemos unas luchas con las emociones un poco diferentes que los varones, los niños, y eso definitivamente ha sido una lucha para mí con las niñas. Y obviamente tienen retos y diferencias que para mí han sido más difíciles lidiar con ellas. Tú dirías, perdón Sara, tú dirías que las emociones serían el reto más grande que tiene una mamá de niñas, o en tu caso, ¿cuáles han sido esos retos para ti, de criar las niñas específicamente? Sí, uno ese de las emociones, yo diría que es una de las... Yo estoy de acuerdo. ...más grandes, por mis emociones, sus emociones, o sea, y ese, el choque del conjunto. Y el conjunto. ...más grandes, como mujeres, con nuestras emociones, con nuestras inseguridades, o con nuestro propio rol, todo eso muchas veces lo reflejamos y proyectamos sobre nuestras niñas. Y siento que veo a mis niñas y como que me veo a mí misma. Y lucho con eso, quiero prevenir cosas con las cuales yo he luchado. O sea, que hay una conexión con nuestras niñas al ser mujeres nosotras. ...que siento, y no que no me siento conectada con mis varones, yo amo a mis varones, son chulísimos, pero en cuanto con sus luchas, como que yo percibo quizás de otra manera, que no me pasa con los varones. Y eso a veces me causa temor, que tengo que rendir al Señor, o me causa ser un poco más... ...puedo ser un poco quizás crítica también, como porque veo cosas en ellas que he visto en mí misma, o que... ...y eso me lleva a veces ser un poco como de preocuparme, más que lo que me preocupo por mis varones. ...que están como tranquilos, es lo mismo todos los días para ellos. ...y obviamente tienen sus luchas también. Ellos son más blancos y negros, como... Sí. ...ok, sí, no, ok, no, sí. No hay tanta argumentación, las mujeres tenemos muchas palabras y todo lo que queremos decir. A mí me pasa con mis hijas exactamente lo que te pasa a ti, me pasa igualito. Rafaela, ¿te puedes identificar con esto que ha dicho Sara? ¿Cuáles han sido algunos de los...? ...relajantes en la casa. Yo le digo a los chicos a veces, ¡ay, ¿por qué lloraba por hembras? Porque definitivamente, es como dice Sara, o sea... ...y la lucha es desde pequeñitas y sigue cuando son adolescentes y jovencitas, porque realmente sí, hay una diferencia en las emociones. O sea, las hembritas tienen sus días buenos, sus días como que... ...y precisamente, por ahí quiero compartirles algo rapidito. Yo tengo una de las chicas mías que es más, salió como más emocional de la cuenta, digamos. Y para mí era un temor terrible, yo misma no sabía cómo luchar y de verdad yo pedía consejo, buscaba... ...y no sabía qué hacer y no había muchos cambios en ella. O sea, era que lloraba mucho, lloraba por todo, todo era una tristeza. O sea, tú le cantabas feliz cumpleaños. El punto es que con la ayuda del Señor, en mucha oración, porque no fue de un momento para otro... ...pero con la ayuda del Señor, en mucha oración, empecé a enseñarle versículos específicos de proverbios... ...sobre las emociones, sobre cómo el espíritu amargado entristece los huesos y ese tipo de cosas y de versículos. Y realmente eso es un cambio en la vida de ella y en la mía. Y es verdad, es difícil, pero se logran victorias en el Señor. O sea, a veces la vemos después, cuando ellas son mayorcitas, a veces la vemos desde chiquititas. Pero ahora, gracias al Señor, ella es una jovencita muy estable. Y yo sé que eso fue la palabra de Dios, porque como dicen en iglesias, al final de todo discurso es temer al Señor. Entonces, la palabra del Señor fue obrando en eso. O sea, que hay esperanza en esa luchita que tenemos. Sí, bueno, lo bueno es que la palabra de Dios no pasa, es la misma. Y no importa en qué etapa o en qué parte de la historia nos ha tocado criar, la palabra de Dios es la misma. Pero debemos reconocer el tiempo en que estamos viviendo. Y probablemente no era lo mismo criar en los años 1800 como nos está tocando a nosotras en el año 2020. Los temores, las redes sociales. Bueno, tú que tienes ya las niñas más grandes. ¿Cuál ha sido un reto para ti, Rafaela, de criar en este tiempo? O sea, específicamente con los retos que tenemos actualmente. Ciertamente es una lucha muy fuerte, porque toda la información que entra a través de las redes sociales, que aun cuando ellas están estudiando, ellas tienen acceso a mil ventanas. Sí, eso. Y tú no puedes estar sobre tres personas a la vez, en este caso sobre las chicas específicamente que estamos hablando. Entonces, es muy difícil. Yo creo que uno tiene que enseñarle desde pequeño los parámetros saludables, como te decía, enseñarle la palabra de Dios. Y también uno mismo estar al pendiente de las cosas, pero también a enseñarle a ellos, a discernir. Y uno mismo ser también de ejemplo, pero definitivamente es más retante ahora. Aún con ellas de jovencitas, pienso que es más difícil que cuando eran más chiquitas por ese mismo tema. Porque hay cosas que yo no puedo impedir que vean sus ojos. Porque ellas son mayorcitas, tienen un celular. Y eso sí, yo lo retardé. Y en la medida de lo posible, sí le aconsejo a toda mamá que todo lo que pueda retargar, el hecho de ponerle un celular o un artefacto electrónico en la mano de sus hijos, pues que lo hagan. Porque eso es lo más saludable que podemos hacer por ellos realmente. Guau, tú sabes que eso me recuerda que aún cuando estaba diciendo que tienen acceso a tantas cosas, pasa con mi hija y es algo que me sorprende porque ella apenas tiene ocho años. Pero aún las cosas que vemos, las imágenes que vemos en internet, todo se ve como tan limpio, tan bonito, todo tan estilizado. Ahora todo es como Pinterest bonito, o sea, precioso. Puede, crea a veces, o las chicas como se ven en las redes sociales, en los videos, las youtubers, puede crear en ellas una crisis o sentirse menos o comparar, sentirse amargadas porque yo no tengo esto. Con esto de los canales de YouTube que abren juguetes, o sea, puede ser algo tan sencillo como eso. Ay, ¿qué tiene eso? Eso es muy inofensivo. Pero eso puede crear en nuestras hijas sentirse insatisfechas con lo que el Señor les ha dado. ¿Por qué hay? ¿Por qué tienen esto o aquello y yo no? Entonces nuestras hijas, en este tiempo específicamente, tienen, aparte de todo lo que ya nosotras sabemos, tienen este estándar y toda esta abundancia y esto de las redes que es irreal. No es real. Y nuestras hijas tenemos también como alertarlas. alertarlas de que esto que ven en las redes sociales, en YouTube, no es la vida real. No es la vida real. Eso es algo que mi mamá no me tenía que decir cuando estaba pequeña, porque no, era otra época. Pero bueno, a la hora de enseñar a nuestras hijas su rol como mujeres, como mujeres, ¿qué van a ser de que serán esposas, serán madres? ¿Cómo podemos ser intencionales a la hora de enseñarles estas cosas? Quiero empezar contigo, Sara. Bueno, quería mencionar algo rapidito también en cuanto a la diferencia entre hoy en día y anteriormente. Y creo que aunque cada época ha tenido lucha, si no es que como que había un utopía antes de que todo era bueno, definitivamente los tiempos están malos. Y la Biblia nos dice que se van a ir empeorando. Así que no es una sorpresa, pero creo que algo que ha pasado también es que antes el llamado y el rol de la mujer se veía algo como con valor. O sea, se le daba valor a ciertas cosas, como el hogar, la familia, que hoy en día eso ha quedado como algo secundario o no importante. Y obviamente eso entonces ha hecho que las mujeres se sientan que no tienen valor. Porque lo que les ha tocado tiene menos valor, entonces tienen que salirse de eso para ir a buscar cosas que le van a dar ese valor. El feminismo. Sí. Entonces, y obviamente sabemos, no es ni la casa, ni el trabajo, ni nada que nos da valor, sino Cristo, pero creo que algo que me ha ayudado a mí como madre, y es algo que quiero transmitir a mis hijas, es entender la importancia del rol que yo tengo. Porque si yo no he entendido eso yo, obviamente no lo puedo traspasar a ellas. Y es, yo he podido entender, wow, Sara, o sea, como madre, tú tienes en tus manos, o sea, tú estás formando la generación futura. O sea, tú tienes en tus manos, en tus corazones, y también el de tu esposo, que como dice Proverbios 31, lo alaban en las puertas. O sea, y en un sentido, el libro está dándole el, como alabando a la mujer por eso. Que la mujer hace que su esposo se vea bien allá afuera, también sus hijos la alaban, y, o sea, uno tiene como este, este, esta encomienda tan grande en las manos, y que es el fundamento de la sociedad. O sea, cada, todas estas luchas que estamos viendo hoy en día, todas, pueden ir y encontrar sus raíces en los hogares que se están destruyendo. O sea, que básicamente hogares rotos, familias que nadie está en casa, nadie se ocupa por nadie, cada quien se... ¿No están las prioridades invertidas? Entonces, ya eso no se valora. Entonces, yo quiero criar hijas que le dan valor a su rol, que es tan importante, clave para el evangelio y para el mundo, o sea, para el avance de la sociedad. Pero lo que tú dices, Sara, es importante, que lo tienes que creer tú. Tienes que creerlo tú. Y ahí voy con el tema de, entonces, cómo ser intencional. Y algo que yo he tenido en la mente desde que mis niños eran más pequeños, yo escuché en algún lugar, maternidad es discipulado. Y era un libro que hablaba de cómo Cristo discipuló a sus discípulos. Y lo que significa eso, y no es dar un curso, no es decir, ah, lee esto y vuelve y me das un resumen. No, es vivir. O sea, una vivencia de día a día, de mira cómo yo hago esto, mira esto y cómo nos enseña de Dios. Mira, y yo me di cuenta que nosotras como madres somos ese primer mentor a ti todos en la vida de nuestras hijas. Y la manera de yo ser intencional es algo que yo he podido ver con Zoe, mi mayor ahora, últimamente. Ella solo tiene nueve años. Pero últimamente ella quiere estar conmigo todo el día. Y les confieso que al principio eso fue una lucha para mí. Yo no recuerdo dónde hice este cuento, pero yo quise empezar a levantarme bien tempranito para caminar sola antes de que se levantaran los niños. Y yo trataba más temprano. Ajá. Más temprano. Te huelen, te huelen. Y hasta que me dijo, mami, es que yo quiero caminar contigo. Cada vez que tú vas a salir, en la mañana quiero ir contigo. Y al principio fue como, oh, como que mi tiempo. Pero el Señor me mostró, pero Sara, eso es un regalo, una gracia que te estoy dando. Una oportunidad. Que tu hija te está pidiendo pasar tiempo contigo. Y de verdad que eso ha sido una bendición. Porque las conversaciones que hemos podido tener han sido maravillosas. Y en general, eso también es un testimonio. Ella de verdad que fue muy difícil desde el principio, desde el día uno. Fue una bebé difícil. Lloraba todo el tiempo. Me recuerda como decía Rafael. Yo creo que desde el parto. O sea, sí, desde el parto. O sea, yo pasaba tardes con ella trancada en el cuarto, gritando. Y yo no sabía qué hacer. Yo lloraba. Y ella aún hoy, obviamente, lucha con sus emociones. Pero yo he podido ver en ella, como el Señor la ha ido como formando. Y ha tomado como una responsabilidad. Que ahora ella quiere hacer todo conmigo. Ayudarme, como aprender. Y yo digo, wow, Señor, gracias. Porque eso no ha sido de mí. Pero ayúdame entonces a aprovechar esta oportunidad. Y yo creo que no hay nada mejor para ser Tito II que enseñar con el ejemplo. De decir, mira, ven, así hago esto. Así hago aquello. Y eso también con nuestras luchas. Porque yo reconozco que, como dije al principio, cuando yo veía ciertas luchas en ellas, me daba temor. Y yo como que quería como apagar eso. No, como que, no, eso no está bien. O tal cosa. O no sea así. O en vez de hacer lo que trato de hacer ahora, que es, por ejemplo, tú hablabas del contentamiento. O comparación. Que a veces, por ejemplo, hasta en el mall, tú ves una valla de una mujer inapropiado. O, y mi hija me ha dicho como que, ay, yo quisiera tener el cabello así. O tal cosa. Y yo, en vez de decir, no, a veces podemos ser muy espirituales. Y es como, no, pero eso. El señor te hizo perfecta a su imagen. Y es cierto. Que es verdad. Pero yo he tenido que decir, tú sabes que eso. Yo he tenido esas luchas también. Hay veces que yo veo mujeres que se ven de tal manera. O tienen que, y yo quisiera eso. Y yo creo que no es no decirle la verdad. Porque igual como yo me aplico la verdad, tengo que hacerlo con ella. Pero que uno le muestre a sus hijas que también lucha con las mismas cosas. Creo que abre una puerta de vulnerable. Va más allá. La enseñanza va mucho más allá. Exacto. Sí, definitivamente. Si tú eres vulnerable, ella también puede hacerlo contigo. Puede compartir sus luchas contigo. Por ejemplo, el otro día, algo tan sencillo como los vecinos compraron una piscina. Y todos los días, mira así. Tener una piscina así. Y yo, bueno, nosotros también nos encantaría tener una piscina así. Pero no podemos. No es algo que podemos hacer. Y le damos gracias a Dios por la manguera que tiene. Pero como que yo puedo decirle, Zoe, tú sabes que también es fácil sentirnos descontentos. Y lamentablemente lo que muestra es nuestro corazón. Que siempre está buscando estar contento en cosas. Y te confieso, Zoe, que hay veces que yo digo, yo quiero tal cosa. Pero cuando lo consigo, al día siguiente. Ya como que ya lo tengo, ahora lo próximo. Así que yo diría que con eso de la intencionalidad, es ese día a día, vivencia, ser vulnerable, abierta. Es decir, como ven conmigo, como Cristo fue con sus discípulos. Camina conmigo. Ve lo que yo hago. Hazlo como, ve como, mira como yo lucho. Y como aplico la verdad a mis luchas. Sí. Y yo creo que nosotras como madres, como tú dices, Sara, en el día a día, cómo nos comportamos. Las decisiones que tomamos. Las prioridades que tenemos. A veces como que ser esposa y madre lo ponemos como algo que no es tan valioso como, por ejemplo, tú aprender. Tenemos a las niñas en clase de gimnasia, clase de inglés, clase de ballet, clase de música. O sea, le damos, invertimos tiempo, energía, dinero en que hagan, que hagan, que hagan, que hagan. Y le estamos mandando un mensaje con eso. Es más importante lo que tú haces que lo que tú eres. Rafaela, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Acerca de este rol. ¿Cómo enseñamos a nuestras niñas? ¿Cómo somos intencionales? ¿Cómo les enseñamos a ser femeninas? Yo creo que realmente nosotras predicamos con el ejemplo. Eso es lo primero. Y también no ponernos nosotras como en un pedestal. Mira, mi amor, yo soy esta mujer y hasta aquí yo he llegado y tú tienes que llegar hasta aquí. No, es nosotras mostrarles que nosotras también tenemos luchas. Nosotras ser honestas y pedir perdón porque a veces con nuestros cambios de humores, nosotras también las avasallamos y debemos ser honestas y pedirle perdón. Y decirle, mira, mi amor, de verdad, esa no es la manera como yo debía haberte abordado. Estuvo mal. Eso es parte del ejemplo también con el que nosotras le predicamos. Y yo siempre he pensado que uno tiene, para muchas cosas, uno muy estructurado. Para la educación de sus hijos también. Entonces, en mi caso, yo animo incluso a leer libros también de feminidad, pero también a cosas tan sencillas como enseñarle a poner una mesa, a yo tener ese amor con las cosas perdidas que decíamos que eran de antes, pero que en realidad no son de antes. Es que por el mismo feminismo las han ido arropando. Pero eso mismo de poner la mesa, de yo enseñarle a hacer un buen plato, de cómo yo hago una cama, cómo yo organizo una casa, y que ella vea que yo amo eso, que yo no lo hago con pesar. Porque como dice nuestro Señor Jesús, Él no vive para ser servido, sino para servir y dar su vida. Exacto. Como mujeres somos ayuda idónea y precisamente ese es nuestro rol. Entonces, es el día a día, es mucha palabra, pero es mucho también de ejemplo. Y yo digo que eso es un gimnasio para mí, primero. Y luego entonces viene la enseñanza que, como te dije ahorita, se va a ver diferente. Porque a mí me encanta una mesa puesta bonita y el tiempo en la mesa, pero las dos hijas mías son muy diferentes. Hay una que la pone igualito que yo, pero hay otra que para ella, con poner un individual ya, ella resolvió. Es decir, plato desechable, pues mejor. Y para mí eso es inaceptable. Entonces, se ve diferente realmente. Pero la gloria es del Señor y eso es lo importante, que hagan las cosas para la gloria del Señor. Me encanta eso que tú estás mencionando, porque son cosas muy prácticas. Involucrar a nuestras niñas en poner una mesa bonita, ¿qué otras cosas? O sea, porque eso es parte de ser femenina. No es que los hombres nos puedan poner una mesa, pero el Señor nos ha dotado a nosotros, nos ha dado un don especial de hacer las cosas bonitas, de mantener una casa. Y nos ha llamado a que nuestra casa también, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, nos ha, o sea, nuestra casa debe también lucir hermosa, y también nuestra forma de vestir, o sea, como mujeres. Entonces, todas esas cosas, si tú puedes, porque tú eres la anciana aquí que nos estás enseñando, ¿qué otras cosas podemos hacer nosotras como madres de niñas? Bueno, yo siempre digo, para mí un texto que me encanta, eso una vez en un devocional yo leí, cuando decía que el Señor dice en Juan 14, si no me equivoco, voy pues a preparar morada para vosotros. Sí, Juan 14. Eso a mí me llamó la atención, y yo empecé como a ver, ¿qué será eso que el Señor quiere decir? Y realmente inferí y medio, imaginé muchas cosas, y dije, wow, si ese es el Señor, como nuestro ejemplo, ¿cuánto más nosotras, nosotras somos las que seteamos el mood en nuestro hogar? Entonces, poner lo más que podamos, podamos aprender a enseñarle a organizar, a tener todo bonito, hasta una bandejita, saberla poner. Hemos olvidado también el hecho de ser amables y bondadosas hacia los demás, hacia las visitas, hacia las personas que vamos nosotras de visita. Nos invitan y llegamos, hola, llegué, pero qué es diferente si tú llegas como, qué sé yo, con un detallito, no tiene que ser algo caro, hasta un postre hecho tú, ¿te puedo llevar un postre? Hacerlo, no comprarlo. Hay muchísimos postres. O sea, todas esas cosas que se han perdido son parte de lo que yo entiendo que es nuestra feminidad que debemos rescatar, porque a veces somos tan prácticas que perdemos lo lindo y lo esencial de la feminidad bíblica realmente. Sí, y el Señor nos manda, o sea, dice en Pedro, hablo de que hablo de un espíritu tierno y yo creo que también nosotras como madres modelamos ese espíritu tierno, esa sumisión a nuestros esposos. La forma en que hablamos de nuestros esposos, la forma en que hablamos cuando ellos no están. Y eso es sumamente importante. Y el rol, quiero hablar un poquito del rol del padre en la crianza de las niñas. ¿Cómo puede el padre fomentar esa feminidad en las niñas? Porque, bueno, ya, Rafaela, te voy a hacer esa pregunta porque no quiero abundar más. Quiero que tú nos digas. ¿Cómo puede el padre exaltar la feminidad de nuestras hijas? Realmente, una de las cosas que un papá puede hacer mejor con sus niñas es también hablarles. Hablarles y enseñarles a ellas cómo ellas deben de comportarse. Te lo digo porque en nuestro caso, por ejemplo, y esto es rapidito, nosotros, por ejemplo, estábamos viendo un muñequito súper sencillo y su papá te mudó el rostro mirándolo y nosotras riéndonos como que ¿y qué pasa? Vino que... Resulta que realmente él estaba viendo algo que nosotras no estábamos viendo y es que estaban ridiculizando al papá de esa familia. Entonces, los padres tienen un sentido muy agudo para discernir y enseñarnos las cosas que pueden entrar en nuestras mentes, como yo le decía ahorita, sutilmente, y que van en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios está diciendo. Ellos le pueden enseñar a uno, pero también ellos la forma en que la tratan y las cosas que le dicen. O sea, ellos le enseñan a las niñas, en el caso nuestro, a nuestras niñas, lo que sí debe una chica hacer, qué debe tener en cuenta al vestir, todas esas cosas también son importantes para un varón enseñárselo a sus hijas. ¿Cómo debe de hablarle a un varón? ¿Cómo debe comportarse? ¿Qué piensa un varón cuando ve a una chica de una manera repuesta o hablando? O sea, el papá yo entiendo que juega un rol muy importante dentro de la crianza de, de, de las chicas, realmente. sí, porque el legado de Tito 2 debe empezar en nuestra casa. Como decía Sara, es nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, es el día a día, es la práctica. Nosotras modelamos lo que es la, la pureza, la modestia, la modelamos, no podemos enseñar a nuestras hijas que sean modestas y nosotros no lo somos, o sea, quizá podemos enseñarlo de boca, pero tenemos que modelarlo, modelarlo, modelar la pureza, la modestia, la sumisión, el amor, la dulzura, todas esas cosas y que sean cosas deseables para nuestras hijas, que no piensen como que son cosas de antaño, que son aburridas. Te veo asintiendo, Sara. Bueno, uno me encantó lo que decía Rafael de nuestra actitud y definitivamente creo que nuestro gozo es contagioso y eso es algo que últimamente he tenido que estar muy pendiente de mi gozo porque que mis hijas me vean haciendo cosas en la casa de mala gana o como a medias o eso ya manda un mensaje mucho más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. Así que hacerlo con gozo creo que es si no lo más importante, muy importante. Y también me encantó lo que decía sobre servir. servir, yo creo que hoy en día, no solo con las niñas, pero en general, pero ha pasado mucho con el feminismo. Hay como este movimiento de ser, tú tienes que ser una persona así, ser respetada, ganar tu valor, tener éxito. Cuando el Señor nos mostró que lo que nos, lo que hace una persona tener valor es servir. como como Él sirvió. Y debemos mostrar el gozo que hay en servir. Y eso es una lucha que yo tengo, pero que quiero crecer en mostrar el gozo de servir a mi familia, de servirlos a ellas. Y que se puedan unir a mí en eso. Pero en cuanto a lo de los esposos, yo pensando, los padres de las niñas, que algo muy importante también es que hacemos aquí, mi esposo con frecuencia me alaba alante de ellas. O dice, como hay, como mami cocina, o como arregla esto, o como que trata de exaltar el rol y lo que yo hago para la familia. Y yo sé que eso a ellas les afecta, ellas escuchan esas cosas. Pero al mismo tiempo yo sé que puede ser difícil para algunas que son madres solteras, o quizás que no la apoyan de esa manera, o quisieran que estuviera, que no le dan valor a esas cosas. Yo puedo imaginar que puede ser una lucha, pero a las que están en situaciones así, las animo en secreto a seguir haciendo su, cumpliendo su rol con gozo y que sus hijas puedan ver que aunque no están recibiendo esa esa influencia directa de eso, pero de la apreciación de la mano de la mano de la mano aguanta o que no le están dando esos cumplidos o que podemos servir con gozo y lo que estamos haciendo tiene valor y pero yo puedo ver que es difícil si uno no tiene ese apoyo, pero si lo tiene, yo sé que la influencia de un padre en la vida de sus niñas es súper, súper importante y mi esposa ha hecho eso, ha tratado siempre como alabarme delante de ellas, pero también de cultivar una relación muy cercana con ellas, de decirles que lindas son, que no solo lindas, pero las cosas que hacen, que como deleitarse en ellas, le encanta sacarlas una a una, a tener citas con ellas, pasar tiempo con ellas, yo sé que ellas siempre llegan con ese tanque emocional lleno después de esas citas con su opa. Así nos ha pasado aquí también, pero bueno, ya estamos en el final, yo creo que nos pasamos ya del tiempo, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para que oremos y Rafael, a pedirle a Rafael a que ore por las madres de niñas, por las hijas de estas madres, también incluir ahí como decía Sara, esas madres que no tienen apoyo de un esposo, para que el Señor las ayude y si quieres, Rafael, les tiene algunas últimas palabras o recomendaciones o algunas cosas prácticas para nosotros en un minuto si no la quieres dar, es muy bienvenida. Yo pienso que lo más importante para nosotras es no perder nuestra de vista, la importancia que tiene nuestra comunión con el Señor y realmente creo que lo que decía Sara es muy importante, nosotras estar primero convencidas nosotras de cuán hermosa es la feminidad delante de los ojos de Dios y una vez nosotras estemos arraigadas en su palabra entonces todo va a fluir más fácil, pero lo más importante que yo le puedo decir a eso a ustedes es eso la que se mantengan en la palabra y ya lo demás va a cobrar vida pero hay que ser intencional realmente en todo lo que yo le había comentado anteriormente. wow, muchas más gracias Rafaela por eso y si puedes orar por favor por nosotros oremos oh bendito Padre y Dios nuestro nosotras alabamos y bendecimos tu santo y glorioso nombre te damos las gracias Señor por tu amor por tu bondad por tu palabra Señor gracias porque tú no nos has dejado solo nosotras hoy estuvimos hablando Padre de la maternidad para niñas nosotras tú sabes nuestras debilidades nuestras flaquezas que aún no lo hemos alcanzado como decía Pablo pero tú eres el que pones en nosotros Señor el querer como era ser por tu buena voluntad yo te ruego por todas aquellas madres de niñas que se están esforzando Señor y aún aquella Señor que no tienen a sus padres con ellas o que no tienen el ejemplo de un padre piadoso que tú seas con cada una de ellas Señor que ellas puedan poner sus ojos en ti porque definitivamente si apartamos la vista de ti pues todo se hace más difícil y se derrumba yo te suplico Señor que tú permitas que cada una de las hermanas cada día simente más su fe en ti y su fortaleza en tu palabra en conocer tu palabra en estar más cerca de ti Señor y reconocer que ciertamente las voces del mundo siempre van a tener una fuerza sobre nosotras pero con la fuerza de tu palabra y de tu Espíritu Santo nosotros Señor podemos ser más que vencedores te alabamos Señor y te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús Amén 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 yo no sé yo no sé te voy a sugerir pero a lo que ha ayudado mucho a nosotras también es que empezamos hace un tiempo a estudiar juntas el libro Mentiras que las niñas creen I got it lo tengo aquí lo tengo aquí lo voy a recomendar y eso de verdad esos tiempos juntas yendo a la palabra y enfrentando como esas luchas ha sido wow sí iba a recomendar este recurso gracias Sara y ya tienen ahí una evidencia de lo hermoso que es este material y es un libro que ¿este es el español? sí Mentiras que las niñas creen y también tiene una guía para la madre hacerlo con su hija todo el contenido que está aquí se encuentra también en este libro pero tiene algo maravilloso que son unas notas al margen para que las madres comenten mientras sus hijas están leyendo el libro las madres pueden también hacer una recomendación de algunas conversaciones que pueden tener con sus hijas este libro es hermoso está diagramado de una manera maravillosa está escrito por Dana Gresh y también tiene la participación de Nancy the most y se la quiero enseñar aquí porque es súper linda la ilustración y tiene una verdad en la que deben anclarse no solamente las mentiras sino la verdad hay un personaje que me imagino que tu hija si lo leyeron en inglés se llama Zoe y las chicas y las chicas deben también llenar y hacerle como pedirle darle consejos a Zoe y escribirlo ahí en su libro yo lo tenía marcado pero parece que salió bueno por aquí y pueden escribirlo aquí a la niña es un material precioso y madres de niñas lo pueden hacer a partir de 8 o 7 años hasta niñas adolescentes y toca todos estos temas que hemos estado hablando en este día y quiero ¿y si son jóvenes existen? ah claro mentiras que las jóvenes mentiras que las jóvenes creen también para más grandes pero este libro tiene la compañía de la madre está también en inglés y se los recomiendo y bueno Sara está ahí que ya lo leyó con su hija y hermanas estamos en Arregadas hoy viernes y quiero recordarles la verdad bíblica en la que debemos estar Arregadas y está en Primera de Pedro 3, 2, 4 hablamos un poquito de eso anteriormente que el adorno de ustedes no sea el externo peinados ostentosos joyas de oro o vestidos lujosos sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de Dios hermanas hemos tenido un programa muy rico te doy las gracias Rafaela de Santo Domingo por acompañarnos y ser esa voz de esa madre ya experimentada que tiene sus chicas grandes gracias Rafaela bueno para mí y Sara muchísimas gracias desde Chicago Dino y siempre es un placer tenerte por aquí en Arraigadas hermanas por favor estamos aquí todos los viernes vamos a seguir hablando de los hijos y tenemos muchas sorpresas para ustedes por favor conéctense el próximo viernes y acompáñennos a las 9 de la mañana y les damos muchísimas gracias por ver hasta aquí esperamos que la palabra del Señor y la de estas madres sean de ánimo y bendición para ustedes hasta la próxima adiós chau